A través de la lectura de la baraja gitana, la doctora espiritual Conchita predijo el futuro de los cuatro candidatos a la presidencia de la república para las elecciones de este primero de julio, luego de barajar las cartas. Conchita destacó que el candidato por la coalición Todos por México, conformada por PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, José Antonio Mid Curibreña, no muestra posibilidades de ganar, de acuerdo con la predicción. Esto pese a que las cartas arrojaron una excelente preparación académica y buenos deseos para mejorar las condiciones del país. En este sentido, agregó que Mid goza de buena de salud, pese a las adversidades que enfrenta a su alrededor. Asimismo, indicó que éste deberá tener cuidado de no sufrir un accidente automovilístico. José Antonio Mid, foto, archivo reforma. Para Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición por México al Frente, Conjunto del PAN, el Movimiento Ciudadano y el PRD, las cartas de la baraja gitana no vislumbran un triunfo a su favor, pese a que es una persona que cuenta con un buen perfil académico. Conchita indicó que, según las cartas, el candidato cuenta con muchos seguidores pero que no le alcanzarán para triunfar en las elecciones de este primero de julio. Con un buen estado de salud, el candidato más joven a la presidencia enfrentaría muchos problemas y contará con el apoyo de todos los mexicanos durante la elección. Ricardo Anaya La redicción para Andrés Manuel López Obrador, candidato por tercera vez a la presidencia a la República por Morena, arrojó que traerá cambios para todo el país. De acuerdo con las cartas gitanas, AMLO tiene un 80% de lograr la victoria en los próximos comicios. Con ganas de hacer un cambio para México, la doctora Cochita predijo un buen augurio para Andrés Manuel, candidato que ha enfrentado problemas de salud en los últimos años. Asimismo, la especialista en la lectura de cartas y el tarot aseguró que el aspirante presidencial cuenta con protecciones en caso de un posible atentado en su contra, Andrés Manuel López Obrador. Foto, archivo reforma Por último, las predicciones de Conchita para el candidato independiente Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, no arrojan una victoria en estos próximos comicios pues aseguró que es quien tiene menor probabilidad de ganar, pese a que tiene las mejores intenciones de llegar a la presidencia. Jaime Rodríguez Calderón El Bronco Foto, archivo reforma Por último, la espiritista invitó a la raza a que salga a votar el próximo domingo 1 de julio, en esta nota, Culiacán Elecciones 2018 Conchita Para candidatos Para candidatos